Para el Gobierno, tanto el de la décima legislatura como el de la duodécima, la lucha contra la corrupción ha sido y sigue siendo uno de sus ejes de actuación prioritario. La acción de Gobierno y la de mi grupo parlamentario es hacer frente con firmeza a una de las lacras que más afectan a la reputación de la sociedad democrática. No se pueden cuestionar los valores y principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico y nuestro Estado de Derecho para combatir la corrupción, señorías. Nunca. Estos son intocables y estamos obligados a su mantenimiento, a su defensa y a su respeto. No me cabe duda de que es posible un gran pacto político sobre la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción, en la que todos los partidos políticos, por encima de intereses partidistas, seamos capaces de poner en común las muchas cosas que nos unen. Avancemos, pero hagámoslo reconociendo y respetando lo ya conseguido.